Buenas tardes, bienvenidos este último martes del mes de enero a esta nueva conferencia que promueve el Instituto Geomológico Español y que como siempre empezamos recordando que el día anterior nos hablaban de la presentación de un libro, Ultramar, y pues la relación con la gemología eran las piedras que existían en la época del descubrimiento de América y toda una historia de una petición de Hernán Cortés. También demostramos una serie de piedras, trajimos muestras de piedras tanto en brutos como talladas para que vieran esas referencias que se hacía a ese tipo de piedras. Hoy cambiamos de tema como es costumbre y podría atreverme a decir que es un soplo de aire nuevo porque nos van a hablar de numismática y joyería, caminos paralelos. La conferencia nos la va a dar doña María del Coro Gutiérrez Garzón que es experta en gestión de subastas y está especializada en filatelia y numismática. Creo que va a ser una conferencia muy interesante. Es lamentable que por razón de la hora o etcétera quizá la gente venga más tarde, pero yo creo que es una conferencia que va a ser de interés para todos y los que no hayan podido venir. Por supuesto la podrán ver a través de YouTube. Es una introducción a los conocimientos de numismática valorando esos puntos de coincidencia que tiene la numismática con la joyería y sobre todo la diferenciación de las condiciones que afectan en la valoración de las joyas y las monedas. No quiero robar más tiempo, de la misma María del Coro, y que nos empiece a hablar de este tema que creo muy interesante. Cuando quieras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Os han comentado que soy especialista en filatelia y numismática. No, soy especialista en filatelia. Cuando el IGE se planteó para su curso de tasación, crear un módulo, apañar un poquito mejor, profundizar un poquito más en las clases de numismática que tenía ese módulo, lo estuvimos pensando y yo en un principio pensé que era mejor que las diese el numismático de nuestra empresa. Pero al final se decidió que no, puesto que lo que se trataba era de dar un paseo por encima de las monedas. No entrar a hablar de griegos, romanos, fenicios, sino procurar hacer ver o facilitar cómo funciona el negocio de las monedas y sobre todo pues cosas que incluso el coleccionista no llega a valorar, pero que para el mundo de la joyería pueden llegar a ser importantes, porque es cierto que a muchos joyeros en el momento de testamentarías, de tasaciones, de asesorías, les entran piezas de monedas y necesitan poder darles un valor o saber sobre lo que están tratando. Empezamos con un primer módulo que va a ser los conceptos generales de la numismática. Vamos a intentar ver en qué consisten las monedas, qué tipo de monedas hay y qué otros campos abarcan las monedas. Como ven, la numismática es el estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda emitido por un Estado o una nación con su diseño oficial. La moneda es la pieza de material resistente, de peso, o composición uniforme y normalmente de un metal acuñado en forma de discos, con los distintivos elegidos por esa autoridad emisora. Esto que supone que son piezas oficiales, son piezas establecidas, legalizadas, decretadas, se pueden emplear como medida de cambio, si no, no podrían utilizarse así, como veremos después cuando valoremos las medallas. Dentro de estas monedas existe un tipo de medalla de moneda que son las monedas conmemorativas. Tienen las mismas características que las monedas normales. Son monedas decretadas, establecidas, tabuladas por los organismos oficiales emisores y aunque podrían circular, puesto que en el momento de su emisión se emiten con un valor legal en ese mercado, normalmente por sus características se destinan más al coleccionismo. Son monedas conmemorativas conmemorativas se emiten con motivos de alguna celebración, de algún acontecimiento, centenarios, exposiciones mundiales. Entonces, normalmente esas monedas sí que tienen un atractivo especial para el coleccionista numismático, sobre todo para el no muy avanzado y no llegan muchas veces a entrar en circulación. Muchas de estas monedas, como pueden ver, este es un tipo de moneda legal. Dentro de la numismática también entra el billete, que es exactamente lo mismo, es lo que se denomina papel moneda y también está realizado siguiendo unas pautas legalizadas y establecidas con unos mecanismos de seguridad y garantizando su valor por las entidades emisoras. Y aquí vemos las monedas conmemorativas. Como pueden ver, tienen siempre un aspecto especial, más diferente, muchas de mucho más trabajadas, mucho más bonitas, preparadas pues para hacerlas más atractivas que prácticas. La moneda de curso legal es una moneda que lo que se procura es que sea resistente, dentro de que se le valore una estética no tiene gran interés el que se conserven bonitas, el que brillen más o menos. Y en cambio, estas monedas conmemorativas desde el momento de su emisión es importante que se mantengan en este estado. Como pueden ver, algunas de ellas incluso están encapsuladas para protegerlas, para mantener unas patinas especiales que luego veremos en la calidad de las monedas que se llama la calidad proof y son los tratamientos exclusivamente dedicados a estas monedas. Las monedas conmemorativas son mucho más habituales en los lotes que se pueden encontrar los joyeros que las monedas circulantes. Las monedas conmemorativas se llevan emitiendo desde hace muchos años y todavía muchos países las siguen emitiendo. Las más importantes son las que les voy a mostrar aquí, que son las que en este momento están emitiéndose desde los años 90 en adelante. Actualmente cada país emite una tirada completa en oro, plata, en distintos pesos de todas estas monedas. Entonces, como vemos aquí en plata, la American Eagle de Estados Unidos, que es una moneda de 100 dólares, una onza de plata. Y a mano derecha vemos la moneda de 100 dólares, que son los canguros australianos. En Sudáfrica se emiten los crujerrans, se emiten también en plata y en oro. Siempre tienen la misma estructura, la cara por un lado del mandatario del momento y por otro lado son los alces. La filarmónica de Viena no es la propia emisora, sigue siendo Viena, Austria, la que las emite. Pero las monedas conmemorativas que emiten ellos son monedas relativas a los acontecimientos que cada año celebra la filarmónica de Viena. Los ondos osos panda en China, que creo que son de las piezas más conocidas a nivel numismático, las onzas de arce de Canadá. Todas estas monedas se emiten, como les he dicho, cada año y se realiza una tirada. Una tirada que se hace desde una onza hasta, creo recordar, que son 10 gramos de plata en distintas fracciones según cada país. No circulan. Y estas monedas, luego veremos los valores reales que puede alcanzar una moneda, en el momento de su emisión alcanzan el valor de metal de la pieza. Es decir, se emite en cuanto va a costar una, cuando se va a emitir una onza de oro, el valor que se le acuña a la moneda es el de esa onza de oro. A diferencia del resto de las monedas que se están emitiendo en este momento, el material de la moneda de un euro o de la moneda de un céntimo, nunca te van a dar un euro por el material que tiene. Otra de las partes que estudio la numismática son las medallas. Son piezas normalmente de metal y están acuñadas por los mismos métodos que las monedas. Están, igual que ellas, emitidas por organismos reconocidos. Es decir, son medallas olímpicas, medallas militares. No nos sirven las medallas emitidas por un club privado de fútbol, de baloncesto. Tienen que ser organismos oficiales reconocidos, normalmente a nivel estatal e incluso internacional y mundial, cuando participan varios países de esos acontecimientos de reconocimiento. No tienen valor de cambio, es decir, son piezas con las que no puedes comprar nada, simplemente representan un reconocimiento. Puede ser un reconocimiento conmemorativo, es decir, reconocen la celebración de un acontecimiento y se emiten de la misma forma que las monedas, son equivalentes a las monedas conmemorativas, pero no tienen ningún valor facial. Es decir, el que las adquiere, el que las compra, las compra porque quiere tener un recuerdo, son meramente un souvenir de un acto oficial o de un acontecimiento. Y luego están las medallas honoríficas, que ya son las que indican el reconocimiento personal y van dirigidas a una persona especial. Pueden ser militares, académicas, deportivas, profesionales, hay de muchos tipos y ese tipo de medallas también, por supuesto, deben estar reconocidas por el organismo emisor. En España, normalmente, las medallas conmemorativas no honoríficas las emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquí pueden ver una medalla que se hizo en los 25 años de Padre el Caudillo, una medalla que se hizo conmemorando los 25 años de la Federación de Sociedades Filatélicas, otra medalla que se hizo conmemorando el aniversario de la inauguración de la Casa de Manila. Esta incluso, si la ven, es que podría pasar por una moneda de Filipinas, no tiene valor facial, que es lo que la hace diferente. Y otra que es conmemorando la restauración del acueducto de Segovia. Y las medallas honoríficas que tenemos, pues como pueden ver, tienen muchos tipos de destinatarios y de origen. Medallas al mérito civil, al mérito militar, al mérito al trabajo, las medallas olímpicas. Estas medallas, como pueden ver, están siempre emitidas, instituidas y otorgadas por un organismo público reconocido. Como les comentaba antes, las monedas pueden tener tres tipos de valores. Pasa un poco igual que lo que pasa con las joyas. En las joyas nos encontramos el valor de mercado, en el que tenemos en cuenta simplemente el material del que están hechos, es decir, las gemas y los metales. Luego los valores minoristas, que ya son en los que se aplican todas las manufacturas e impuestos, y el valor comercial, que es ya el que termina por dar el precio definitivo de la pieza en el momento en que se expone a la calle un comprador. Pues en las monedas encontramos tres valores también, que es uno, el valor intrínseco, es el valor del material que las compone. Entonces, este valor es un valor que en el momento de la moneda, sobre todo en las primeras monedas, era el mismo equivalente al valor legal o nominativo. Es decir, cuando una casa de acuñación creaba una moneda de una onza, el valor de esa moneda era el del precio de una onza de oro en ese momento. Equivalían el valor intrínseco al valor nominativo. Porque el valor nominativo que tenemos es el valor facial, es el valor por el que podemos cambiar la moneda. Un euro tiene un valor nominativo de un euro, nos dan cosas por un euro. Entonces, cuando, sobre todo en la época antigua y en el oro y en la plata, era el valor intrínseco en el momento de la acuñación, era el equivalente al valor nominativo. Luego, poco a poco, con la aparición del papel moneda, se empiezan a utilizar otro tipo de metales más baratos, sobre todo al popularizar la moneda, que hacen que la moneda represente un valor aunque ella no lo tenga por sí misma. Luego ya pasamos al valor numismático o de mercado. Es el valor en el que las monedas se mueven dentro del mercado del coleccionista. Es un valor que está ligado a muchos factores. Aparte de los históricos de las monedas, en los que influyen los asedios, los distintos gobiernos, los flujos económicos del momento, influyen también las tiradas, los cambios de material, las oscilaciones en el mercado de los metales y, por supuesto, influye muchísimo, que es un factor que para las personas ajenas a este mundo no parece tan importante, el valor que le dan los coleccionistas en función de la oferta y la demanda, muchas veces condicionada por las modas y por las tendencias. Vamos a ver la fabricación de las monedas. Es muy importante saber cómo se fabrican las monedas a la hora de poder realizar un reconocimiento y, sobre todo, es un factor que está muy vinculado a los joyeros a la hora de poder diferenciar monedas falsas de las que no lo son, puesto que son unos métodos siempre coincidentes que dejan unas improntas muy características y que el joyero es muy capaz de distinguir. Exceptuando las piezas orientales, que al igual que en la joyería siguieron otro camino totalmente distinto, utilizaron otras técnicas, estuvieron más aislados y sus formas de trabajar los metales, tanto para joyería como para numismática, eran unas técnicas diferentes a las del mercado y a las de la manufactura occidental, el altísimo porcentaje, y hablamos de un 99,99 de las piezas, se realizan en técnicas de estampado. Los orientales no, los orientales utilizaban la fundición. Eso es una característica muy importante a la hora de poder valorar una moneda. Para un joyero es una ventaja muy importante sobre los numismáticos. Cuando a veces tienen dudas es a los joyeros a quienes ellos recurren, porque el joyero detecta mucho más rápido una pieza de fundición que un numismático. Entonces los poros, las marcas que dejan una pieza de fundición, determinan normalmente una moneda falsa, cosa que a veces a los numismáticos se nos escapa un poco más. La técnica de estampado se realiza mediante la aplicación de un troquel o un cuño sobre una pieza discoidal que ya está preparada, fundida, que se denomina cospel y es la que recibe la impronta, es la que va a recibir la marca que esa casa emisora de monedas quiere que tenga su moneda. En esa impronta ya se han preparado los perfiles, leyendas, valores, todo lo que la casa de moneda quiere que tenga esa pieza. Como pueden ver aquí tenemos un molde para realizar piezas por fundición al estilo oriental. Como ven en realidad es un molde de microfusión o acera perdida. No tengo yo muy claro si fue acera perdida o no, pero es un molde para trabajar microfusión. Esta forma que ven redondeadita con un cuadrado en el centro va a hacer que la moneda sea redonda, pero en el centro quede un hueco vacío cuadrado. Eso porque es, lo vamos a ver un poco más adelante, pero porque los orientales también fueron de los pocos que utilizaron el hierro en sus monedas y necesitaban aligerarlas de alguna forma. Entonces esta es la forma oriental prácticamente no trabajada en el resto del mundo, a diferencia de estos esquemas en los que como pueden ver hay un martillo, hay prensas que van aplicando una presión por mecanizada sobre el cospel, que es la piecita amarilla del centro, que es la que va a recibir al final las formas de las monedas. Son mecanismos puro y duramente físicos, por supuesto luego van evolucionando hasta el momento en que el mecanizado se llega a aplicar en nuestros días por láser, pero se sigue aplicando técnicas de mecanizado. No se utiliza fundición, con lo cual las monedas no van a experimentar las marcas que deja una pieza de fundición. El aspecto del marcado de una moneda es y debe ser parecido en aspecto al que tienen los cuños de ley que se aplican en joyería en los metales. Los cuños se aplican normalmente cuando la pieza ya está terminada y se aplica la fuerza del cuño que va a desalojar metal y va a dejar una impronta totalmente distinta que si se hubiese hecho por fundición sacando un molde de esa pieza. Es lo que nos va a hacer que podamos determinar cuando en una moneda hay más desalojo, hay más poros, si es falsa o reacuñada o es de época. Estos son los cospeles, son los trocitos de metal que ya están preparados para acuñarse. Cospeles antiguos no les puedo enseñar porque no existían, es decir, a nuestros días no han llegado, eran pepitas de oro y plata puras y duras que se amasaban y por supuesto el oro y la plata y otros metales que en ese momento no se utilizaban para eso se destinaron a joyería. No hemos podido encontrar cospeles actuales, pero para que se hagan una idea este es el estilo y la forma en la que se preparan los cospeles a la hora de ir a meterlos bajo la presión mecanizada para realizar la acuñación. Esto ha sido uno de los mayores logros en los procesos artesanales desde la antigüedad. No sólo como proceso artesanal, sino también es muy importante como proceso de control. El dinero es indiscutiblemente uno de los factores más importantes del movimiento mundial, de la evolución, de la interacción de gentes, de todo el mercado. Todo está basado en el dinero, fuera de los afectos, pero el mundo se mueve e interacciona por dinero. Siendo un factor tan importante como este, la verdad es que se ha conseguido lograr un mecanismo y un mecanismo de regulación en la emisión del dinero bastante inviolable desde los primeros momentos. Hay piezas mucho menos trascendentes que el dinero, que por supuesto luego se moverán por dinero, pero hay piezas mucho menos trascendentes que han llegado a tener unos niveles de falsificación, imitación, copia, reproducción, incluso de irregularidad en su emisión, que no ha llegado a tener el dinero. En proporción, los delitos por falsificación de monedas son muy bajos en comparación a la cantidad de dinero que se mueve anualmente en el mundo. Esto se ha logrado a partir de ir perfeccionando esta técnica de acuñación, estos mecanismos de seguridad en la regulación de la acuñación que a medida que iban saliendo delincuentes o delitos posibles que podían emitir o generar un fraude, se iban defendiendo los mecanismos de elaboración del dinero. Por eso es uno de los... la acuñación unida un poco a la institución del dinero en la sociedad, son uno de los logros que se consideran más importantes y más conseguidos hasta este momento. Por supuesto hay hitos mucho más importantes, pero que afecten a prácticamente la globalidad de la humanidad es uno de los grandes logros. Para detectar las falsificaciones, como les he ido comentando, muchas veces es más sencillo el trabajo del joyero que el trabajo del numismático. Está claro que un numismático que pueden pasar por sus manos cientos y a veces hasta miles de monedas en un día según la velocidad, la calidad, el tipo de colección que recibe y está acostumbrada a palparlas, a ver colores 20 veces de la misma pieza, de la misma moneda, de la misma tirada. Para los numismáticos no es excesivamente difícil, pero para los joyeros lo es menos. Es mucho más sencillo para un joyero detectar la diferencia entre una pieza realizada mecanizado de una realizada fundición porque es prácticamente imposible reproducir una pieza por mecanizado. Realizar un cospelo molde para luego reproducir esa pieza por mecanizado es prácticamente imposible y el que es capaz de hacerlo no necesita falsificar. Tiene opciones de trabajar legalmente ganando muchísimo más dinero. Actualmente parece que los chinos consiguen algo pero tampoco está especialmente logrado. Entonces para los joyeros es una ventaja a la hora de tener que detectar estas piezas. El ser capaces de valorar si esa pieza que se imitó por una fundición efectivamente no es mecanizada y puede distinguirla de cualquier otra que sí que lo haya sido. Como pueden ver aquí vemos piezas falsas realizadas por fundición porque lo que les digo intentar realizar un troquel con los mecanismos de seguridad que tienen desde el principio de los tiempos de la acuñación es muy difícil. Entonces la opción más triste, más rápida, más eficaz y más chapucera que es como se hacen muchas veces las falsificaciones es crear moldes y como pueden ver aquí vemos que aparecen poros que en una pieza de mecanizado no pueden aparecer. En esta otra vemos exactamente lo mismo. La aparición de poros y sobre todo si se fijan en la moneda de la derecha que es una moneda falsa, aparte de que la han falsificado con menos tamaño, también podemos ver que las improntas son mucho más suaves. Son unas improntas no tan marcadas como pueden ser las de una aplicación de una fuerza, sino ya empiezan a tener un poco las letras, el pelo del cadete. Esta es una moneda de Alfonso XIII en su época de cadete. El pelo del cadete está mucho más difuminado y no corresponde además por desgaste, sino que porque se vería la moneda mucho más desgastada y vemos que no es eso. Es que se ha hecho por fundición y las improntas son, los bordes son mucho más suavizados como es habitual. En este caso vemos lo mismo, vemos que la moneda auténtica en la orla, en el borde, los puntitos son mucho más definidos y mucho más afilados, mientras que la moneda de la derecha, que además de haberse realizado con menor cantidad de metal, están mucho más gorditos, mucho más redondeados y pasa lo mismo con las filigranas de la corona y del escudo, están mucho más desdibujadas. Vamos a ver ahora las partes de la moneda. Las monedas tienen tres partes, son el anverso, el reverso y el canto. En estas tres partes se distribuyen todos los elementos que la casa de monedas emisora quiere que figuren en ellas. Y son los elementos que además en el momento de publicar oficialmente su tirada, se certifican, se confirman y se exigen a las casas de moneda para que aparezcan en ellas. Como ven en las caras normalmente las vamos a encontrar en los anversos, los escudos o símbolos del país o entidad emisora, los vamos a encontrar en los reversos, que es la cruz de lo que coloquialmente llamamos cruz en las monedas. Y luego tenemos los cantos. Los cantos también son unas partes muy imprescindibles a la hora de valorar una falsificación en una moneda. En los anversos vemos las caras, anverso, cara o faz, que es donde vamos a encontrar la efigie del dignatario o incluso hay veces que no, hay veces que también se pueden encontrar motivos que se suelen utilizar símbolos del país, iconos importantes a nivel del país emisor, pero lo normal suelen ser las caras de los dignatarios que emiten en ese momento. Y en el reverso es una cara más secundaria, menos trascendente, es donde más se juega a veces incluso con publicidad, con características del país respecto a su tipo de política, a su tipo de religión, a su momento histórico y son más libres. En el reverso es donde normalmente se incluye el valor facial, es decir, es el que tiene el valor que marca la moneda y el valor que tiene. Podemos ver un reverso medieval, un reverso oriental, que como pueden ver está hecho de hierro y como les he explicado antes es habitual que tengan esos agujeritos en el centro porque eran pesadísimos y entonces bueno, era una forma de aligerar la pieza y luego pues vemos un reverso actual. El canto es el grosor de la pieza, es el borde. En un primer momento, como habrán visto en algunas monedas antiguas, prácticamente no había ni canto, era el trozo sobresaliente de la pieza. Al aplicar la presión con el cuño salían como unas rebabas que era obligatorio dejarlas puesto que el valor de esa pieza era el valor de su peso en metal y era obligatorio, incluso era un delito intentar redondear esas rebabas que había quien lo hacía y las pulía para ir consiguiendo oro para vender a joyeros o vender a la fábrica. Entonces era absolutamente ilegal. El canto se fue perfeccionando con el tiempo, es otro de los perfeccionamientos que ha hecho la cuñación para impedir que esas piezas se les recortasen los bordes y se les pudiese bajar su valor, disminuir su valor en metal. En este momento, actualmente no tiene tanto sentido el material de las monedas, no es tan importante como para que se lleguen a pulir, pero sí es cierto que se siguen trabajando con cantos especializados, incluso en este momento se utilizan más un poco de cara a los disminuidos físicos que no pueden ver, pues que al tacto puedan aprender a detectar sobre qué tipo de moneda se trata la que tienen en la mano. Esto es global para todas las monedas y se hace de forma absolutamente general para todas las monedas, desde el principio de la época de la acuñación. Luego nos encontramos con que cada moneda, aparte de tener todas esas características, empieza a tener cosas que las diferencian unas de otras según sus tiradas. Nos encontramos con las improntas, que son los dibujos y marcas que quedan reflejados en ese trocito de metal que se llama cospel cuando se convierte en moneda. Otro de los elementos diferenciadores muy importantes es el estado de conservación de la pieza. Este estado es un concepto muy dinámico, no podemos catalogar el estado de conservación a todas las piezas de la misma forma, porque no es lo mismo la conservación que se le puede exigir a una moneda de principios del siglo XX como a una moneda del imperio romano o a una moneda de los años 1500 a.C. que fueron las primeras acuñadas. No podemos exigir porque ni los metales tienen la misma resistencia, ni su trasiego ha sido el mismo, ni su trabajo se ha realizado de la misma manera. Y luego tenemos, para diferenciarlas, el metal, las aleaciones y la ley con las que se fabrican las monedas. Las improntas son cinco improntas, perdón, seis. Las leyendas, los campos, el valor facial, la gráfica u orla, las marcas de los ensayadores y las cecas. Vamos a ver qué son cada uno. Las leyendas son todas las inscripciones que tiene la moneda. Son cosas un poco que, por lógica, parece que no estoy diciendo nada nuevo y efectivamente es algo que lógicamente todos entendemos. Pero entramos en frases y palabras que cuando uno ve las descripciones de una moneda porque le llegan para valorar como joyero o porque entra un poco en el mundo de las subastas, sí que necesita saber a veces de qué le están hablando. Entonces, en muchas descripciones van a encontrar en anverso o reverso leyenda tal, 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 tal. Las leyendas muchas veces a lo que se refieren es a la época histórica, al gobierno del momento, al país que las emite, a los valores de denominación de faciales, que muchas veces incluso se escriben en letra, no viene ocho R, sino que viene ocho reales. Es decir, son todas las inscripciones que tienen que luego, poco a poco, a medida que avanzan en el coleccionismo, se van un poco desgranando en otros aspectos. Los campos son los espacios libres y superficies lisas que quedan dentro de esa moneda, donde aparentemente no hay nada sobre la que luego se aplica. Es muy característico, y eso van a entender la descripción cuando hablamos de los escudos, sobre campo de lis, es decir, campo es la parte de debajo y luego aplican las lises, pues esto es lo mismo. Campos es todas las partes que quedan sobre las que se han aplicado estos dibujos, todas las superficies. Hay una parte del campo que se denomina el exergo, que es muy importante a la hora de valorar una moneda. Se ubica normalmente en la zona inferior de la moneda, en la parte posterior, y en ella suelen venir habitualmente, sobre todo en moneda antigua, leyendas relativas a la fecha de acuñación, el ensayador y la ceca. Ahora veremos la importancia de las fechas de acuñación, los ensayadores y la ceca. Pero son tres factores muy importantes a la hora de distinguir una moneda para luego poder buscar sus valores en Internet, en Google, en casas de subastas. La gráfila u orla es ese adorno que hemos visto antes, que se distingue, se diferencia muy bien cuando está hecho por fundición o por mecanizado en las monedas, que son estos rebordes bonitos de puntitos, a veces son rayitas, que se pone no en el canto, sino en el borde de la moneda, delimitando su dibujo antes de girar los 90 grados del campo. Como pueden ver, las gráfilas son todos estos puntitos, que las vemos en una moneda más reciente, de final del siglo XIX, y los campos, como veis, es el espacio vacío sobre el que se ha marcado la efigie. Y lo vemos igual en el esquema de la moneda antigua. Tenemos las gráfilas, en aquella época eran más rústicas, en esta época eran de las primeras gráfilas que se hacían, y vemos las efigies ubicadas sobre un campo. El valor facial es el valor que ya he comentado antes, el adjudicado por la entidad emisora. Nos va a aparecer en todas las monedas, si la moneda o lo que creemos que es moneda no tiene valor facial, no tenemos moneda, será una medalla o será un adorno, no es moneda, siempre tiene que tener un valor facial. La marca del ensayador son unas marcas muy importantes para numismáticos especializados. Es muy difícil explicar aquí y ampliar un poco el tema de las marcas de ensayador, pero sí es importante que las conozcan para que cuando en un momento dado hagan una consulta y les hablen de marca del ensayador, sepan de lo que les están hablando. Son unas letras características que hacen responsables a la persona que emite esa moneda. El que fabrica la moneda la manda a emitir, se hace responsable en cada momento, se van dirimiendo responsabilidades, unas veces es el gobernador, otras veces es el que la fabrica, otras veces es el director de la reserva de oro. Pero esa persona es la responsable de esa moneda, la responsable de responder, sobre todo en las épocas de oro y del oro y de la plata, de responder que esa moneda pesa lo que dicen y vale lo que dicen y que viene de la fábrica. Entonces es una persona que reconoce y se hace responsable de que esa moneda es auténtica en el momento de su emisión. Y luego las cecas, que es una palabra más conocida a nivel numismático, son los lugares donde se imprimen las monedas. Antiguamente había muchas, porque en cada asentamiento que se hacía, sobre todo si tenía un depósito de mineral, de oro, de plata, o se traía o se llevaba oro y plata a los distintos imperios que hubo de sus diferentes zonas colonizadas, pues se imprimía. Es decir, España tenía cecas en muchas partes de España, incluso de fuera de España, todas las zonas colonizadas. Y los romanos tenían cecas en prácticamente todos los asentamientos que tenían. Esas cecas lo que indican son también unas letras, unas marcas que indican en qué zona se hizo la moneda. En España, en el momento de las invasiones de romanos, podía haber cecas en Antequera, había cecas en Cataluña, había cecas en la zona de Valencia. Es decir, en cada asentamiento ellos empezaban a emitir monedas, sobre todo al principio. Luego iban centralizando un poco más, pero en un primer momento tal cual llegaban, sobre todo se encontraban un yacimiento, y todos los colonizadores que han ido pasando por los distintos territorios a nivel mundial, lo han hecho los españoles cuando llegaron a Sudamérica, lo mismo. Hay cecas en Potosí, hay cecas en Cuba, hay cecas en Santo Domingo, hay cecas en prácticamente todos los países a los que llegó España cuando hizo el descubrimiento. Exactamente igual que hay cecas portuguesas en prácticamente todo Brasil. Son muchas, no es una sola. Actualmente cada país tiene únicamente una única ceca, que es lo que son las fábricas nacionales de moneda y timbre de cada país. En España ahora ya solamente tenemos la ceca de Madrid, que es la fábrica nacional de moneda y timbre española. Entonces como pueden ver en estas dos monedas, en la parte de abajo vemos en la moneda de oro una marca de la ceca que es una M coronada, que indica que es de la ceca de Madrid, y luego unas iniciales de unos ensayadores. Yo no me lo sé, los numismáticos especializados se los habrán, pero que sepan que cuando alguna vez pueden llevar a valorar una moneda, puede parecer que han llevado otra anterior o que alguien tiene otra prácticamente igual y le han valorado por encima o por debajo. ¿Por qué es lo que pasa? Pues porque esto puede dar rareza a la pieza. Puede que en la ceca de Madrid se emitiera mucho más que en la ceca de Antequera. Entonces eso es lo que hace diferentes a veces unas monedas que prácticamente son iguales, pero luego a la hora de la verdad. Entonces es importante que sepan que existe ese concepto, el de la marca del ensayador y la ceca, porque incluso a lo mejor dentro de una misma ceca realizadas por un ensayador hubo más y otras menos. Y como este es un material que funciona en el mercado de la oferta y la demanda en función de la escasez del material, cuanto menos piezas haya hecho un ensayador, más revalorizadas van a estar. Vamos a ver los grados de conservación de la pieza. Como hemos comentado antes, es un concepto muy dinámico y está ligado a los conceptos históricos que atañen a las piezas, es decir, cuál ha sido su trasiego, cuál ha sido la vida de esa moneda. Lo normal, lo estaba comentando antes de empezar la conferencia, es que las monedas de oro tengan una mejor conservación, pues porque aunque el oro sea un metal más blando, se han cuidado más, han viajado menos, han ido menos en bolsillos, no se han utilizado para el comercio del día a día. Es un poco comparar los euros, las monedas de euro, las monedas de céntimos con el billete de 500. El billete de 500 no es un billete que habitualmente llevemos en el bolsillo. Pues las grandes monedas de oro tampoco, con lo cual eso les ha permitido mantenerse en mejores condiciones. Pero por eso mismo también se les exige un nivel de calidad más alto para darle un condicionante más alto. Nos encontramos con estos grados. Uno es el denominado grados pruebas o proof, el grado denominado flor de cuño, el grado sin circular, el grado excelente buena conservación, el grado muy buena conservación, buena conservación, regular conservación y mala conservación. También es muy importante que comprendan que existen estos grados, porque a veces en dos monedas iguales pueden encontrarse con que tienen un precio totalmente diferente. Y muchas veces es debido a la conservación. Las pruebas o proof son muestras. En realidad, aunque son monedas con valor facial que pueden circular, normalmente para que se les denomine pruebas o proof no van a circular nunca. Y el que las adquiere, las adquiere con intención de no circularlas. normalmente se realizan en un primer momento se realizan un poco para fines de archivo, es decir, para conservarlas en museos, en las casas de la moneda, en instituciones que desean tener archivo, incluso no entran en el cómputo bancario de la moneda que se emite de ese tipo. Eso ha ido evolucionando un poco y se han hecho lo que hemos denominado monedas de inversión, monedas especializadas de coleccionismo. Como pueden ver aquí, nos encontramos otra vez con los pandas chinos, nos encontramos con monedas encapsuladas, nos encontramos con una moneda de 10 euros, que no creo que hayan visto ustedes muchas monedas de 10 euros en circulación. Entonces, en realidad sí que tienen su valor facial y uno podría ir a canjearlas. Y las habrá comprado al precio que haya sido, pero oficialmente se las podrían canjear por este valor facial. Lo que pasa es que el que las compra es un coleccionista más especializado, es otro tipo de coleccionismo distinto al de la numismática antigua y no las coleccionan para guardar. Vienen tratadas de fábrica con lo que se llama el tratamiento proof, que es para embellecerlas, para que brillen. Como pone aquí, es habitual no tratar los bordes, que es por donde deberían cogerse. Una moneda proof no debería tener jamás ninguna huella. Son perfectas y normalmente hay un poco de discusión en si merece la pena encapsuladas o no. Si están encapsuladas de fábrica, es importante. Si no, si les ha quedado alguna huella, ya se va a ir marcando, pero al final tampoco tienen excesiva importancia en su valor real, pero la tienen. Luego encontramos las monedas flor de cuño, que son las mismas monedas proof, pero no tienen tratamiento. Estas se aplican normalmente también en cierta cantidad en las tiradas que se realizan y se siguen. Estas sí ya entran en el cómputo financiero de la moneda emitida. Lo que pasa es que hay quien las compra y no las utiliza, las guarda. Entonces guarda la emisión de cada año de pesetas, de euros, de francos, de libras, según lo que han ido. Se venden encapsuladas y aquí sí es muy importante que conservan el precinto original porque si no, no hay absolutamente nada que las haga distinguir de cualquier otra moneda circulada. El hecho de que a mí me den una moneda nueva en el banco, yo le ponga la mano, ya deja ser una moneda de flor de cuño, entre otras cosas porque mis bacterias, toda la suciedad, la grasa que yo pueda aplicar a esa moneda le va a deteriorar esa pátina, la va a estropear. Entonces, aunque yo se la venda al siguiente o se la pase al siguiente como una flor de cuño, ya no lo va a ser ni se va a conservar así. Por eso, las monedas flor de cuño que no tienen un tratamiento proof para distinguirlas, sí es importante tenerlas estuchadas. Como ven aquí, hay unas francesas que vienen definidas como flor de cuño desde la fábrica de Francia y luego están las españolas que seguramente habrán visto estas carteritas en muchos sitios. Aquí podemos ver la diferencia en las monedas proof y las sin circular. Las monedas proof tienen un tratamiento, se las ven muy brillantes y esa otra moneda que está recién sacada no se ha envasado con lo cual no es como flor de cuño pero no ha circulado. Como pueden ver tiene un aspecto estéticamente mucho más brillante, mucho más atractivo, quizá mucho más comercial que la moneda que vemos con un tratamiento proof. nos encontramos con la excelente conservación. Son monedas que no tienen defectos, han circulado, se les puede apreciar un cierto desgaste, se les puede apreciar que no están lisitas, lisitas, que no están brillantes, que una parte de su patina ha podido desaparecer, pero no se les encuentra aparentemente ningún defecto. muy buena conservación, ya se ve que han estado en curso, pueden tener más desgaste, peor conservación, algún rocecito en los cantos, han perdido el brillo absolutamente y como les comentaba antes no se le puede atribuir la misma calidad de buena conservación a una moneda de hace doscientos y pocos años que a una moneda de hace dos mil años. Como vemos, las más actuales conservan un relieve, conservan una situación que se ve lisa la moneda, no se ve golpeada, no se ve estropeada, mientras que la romana ha tenido un trasiego mucho más diferente y está más deteriorada, pero son sus dos, las dos exigencias diferentes que se les pone a las monedas en función de su época. Cinco minutos, perfecto. La circulación y las imperfecciones son evidentes en las monedas de buena conservación, llegan a tener la mitad del valor de la muy buena conservación. Aquí ya empezamos a ver cómo se ven marcas, cómo empiezan a perder los perfiles. La regular conservación, vemos arañazos, abolladuras, faltas de letras, de relieves desgastados, desgastados y en la mala conservación vemos que a veces es imposible ver prácticamente nada de lo que hay. La moneda superior que les pongo es tan extrema la mala conservación que podría intentar ser hasta una falsificación, un desgaste para hacer pasar una moneda realizada por fundición, haberla intentado desgastar para hacerles pasar por una moneda antigua aunque no lo sea. Y luego en joyería nos encontramos las monedas colgadas. Tiene signos evidentes de haber sido utilizadas como joyas, como adornos, como colgantes, insertándolas en un aro que rodea la moneda, uniéndolas por garra solamente, se han creado unas anillas que parecen que ejercen una presión uniforme que la rodea y no la va a desgastar, pero al final dejan marcas. Entonces, numismáticamente no se tiene en cuenta, no es una condición que se tenga en cuenta, se tiene en cuenta el estado al que lleva esa colgadura. Es decir, en esta moneda le adjudicaríamos, en esta moneda debajo le adjudicaríamos una mala conservación por el desgaste. sí que es cierto que hay veces que se puede explicar que ha estado colgada, pero la importancia de moneda colgada dentro de numismática se tiene a la hora de empezar a catalogarlas y separarlas del montón porque ya no se consideran aunque la moneda el resto estuviese excepcional, como pueden ver la moneda de aquí abajo está excepcionalmente, mantiene unos perfiles, mantiene unas leyendas impecables, pero la moneda está absolutamente deteriorada por las garras. Y en la de oro esta moneda luego salió a subasta en un momento dado se le recortó la anilla pero se veía perfectamente el arreglo que le habían hecho. Los metales como hemos hablado y queda poco tiempo vamos a ir un poco rapidito el oro y la plata son los utilizados en las primeras culturas se trabaja normalmente con unos porcentajes de aleación muy superiores en oro puro al trabajado en joyerías. El cobre se utiliza prácticamente en todas las culturas es una aleación muy 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 habitual y luego ya tenemos el plomo sobre todo en la zona ibérica el hierro especialmente y como siempre ellos siguen distinguiéndose de nosotros en las culturas orientales por eso yo creo también que eran los motivos por los que se trabajaba en fundición por la dureza del hierro el vellón que son una aleación de plata y cobre y aquí es donde empieza en la época en que empieza a trabajarse el vellón es cuando empieza el tránsito en el que las monedas dejan de tener su valor como metal a empezar a tener otro tipo de valores faciales ya no vale una onza de oro si la moneda no tiene el peso de una onza de oro vale un real vale dos reales independientemente del metal del que estén compuestas ya es un valor significativo está el oricalco que son otras aleaciones el potil el cuproníquel son aleaciones muy características para las numismáticas y ya para terminar me han preguntado antes por monedas importantes por monedas que monedas habían alcanzado grandes valores en el mercado o cuales existían he comentado que las monedas al igual que filatelia y al igual que en el libro y a veces un poco en arte pero arte tiene artistas más internacionalmente conocidos son unas unas coleccionismos con unos aficionados con bastante querencia al país de origen de las piezas entonces es muy relativo en España hay piezas que pueden alcanzar valores muy bajos y las sacas a otro mercado y donde haya más demanda de ese país y pueden subir pasa con los sellos pasa a veces con las monedas y pasa con los libros el mercado de las monedas está más generalizado porque los romanos nos afectaron prácticamente a todos en el caso de la moneda española la moneda romana la moneda española colonial y la moneda romana también y además en este momento con la influencia del peso del oro que ha llegado a desbarcar el peso de oro el valor real de las monedas es decir las onzas en España hasta empezar la subida del oro se vendían por un valor por encima del peso del oro valía más su valor numismático que su valor real en este momento estamos vendiendo las monedas de onzas que son quizá las monedas más importantes y más significativas se están vendiendo por encima de su valor numismático pero porque se venden al peso del oro la pena es que muchas de ellas se van a ir a fundir a la larga nos beneficiará o no pues no lo sabemos va a haber menos onzas con lo cual al haber menos piezas si se mantiene el nivel de coleccionista de onzas pues su escasez hará que suban de valor pero no lo sabemos en este momento en los metales preciosos las monedas están muy condicionadas entonces excepto algunas monedas todas están rondando mucho el oro pero por supuesto hay monedas muy significativas que superan el peso del oro con creces esta por ejemplo es la duele americana emitida en 1907 y se vendió por 2.760.000 dólares de Estados Unidos en el año 2012 los precios que estoy dando no tienen comisión a esto hay que añadir un 20% que es lo que va a pagar el comprador por supuesto el material en oro de esta moneda no llega a los 2.700 bueno probablemente habría que quitar los tres ceros que tiene los cuatro ceros que tiene para darle su valor en oro es decir hay monedas importantes este es un excelente de los reyes católicos se vendió en la casa de subastas Jesús Vico en 450.000 euros más la comisión por supuesto también esta es una pieza emblemática española fue una de las piezas más importantes que acuñaron los reyes católicos se utilizó para el comercio con las indias y se utilizó para el salario militar con los excelentes era la máxima moneda que había en aquel momento por supuesto comparándolo a nuestra economía de hoy superaba con creces los billetes de 500 euros y se han conservado en bastante buen estado y este se vendió en 450.000 euros por supuesto como pueden ver también sobrepasar con creces el valor del oro estos son los centenes segovianos y este se vendió en España en 800 en 800 dólares euros más la comisión el de la portada el de la pieza de la portada que han visto ustedes ese se vendió en 1200 en Estados Unidos es decir en la misma época una época muy parecida son piezas que que de un de un mercado a otro pueden oscilar pues eso en función de la demanda de la disponibilidad financiera de la persona y del país en el que se están subastando esta es la Liberty Head que les he comentado antes que se vendió es una pieza de níquel y se vendió en 3.700.000 dólares en Estados Unidos en el año 2010 esta es la pieza que les comentaba que llegó a valer más el níquel que la de la que estaba hecha la moneda que los 5 céntimos que tenía la moneda como valor facial se retiraron y además se retiraron con una orden muy seria y bueno pues de las poquitas que quedaron pues una de estas se ha vendido lo que alguien se ha guardado un día en su bolsillo por 10 céntimos no recuerdo si son 10 o 5 céntimos creo que son 10 céntimos pues un día se vendió en una casa de subastas por 3.700.000 dólares más la comisión y luego ¿cuánto? vale perfecto luego aquí tenemos una colección de Alejandro Severo del Imperio Romano que se envió a vender a Estados Unidos una casa de subastas muy importante que hay de monedas y se vendió en 800.000 dólares pertenecía a una colección que era de Millenia Collection que era toda una colección de moneda de oro importantísima sobre todo de moneda muy conservada esta moneda el precio que alcanzó lo alcanzó sobre todo aparte de que porque no era una moneda frecuente por el estado que tiene si la ven parece que sea una moneda acuñada para hacer un camafón cualquier joyería de alto nivel de Madrid en este momento y aquí he terminado muchas gracias María del Coro ha sido una interesantísima conferencia por lo cual te mereces este aplauso que te vamos a dar me imagino que habrá suscitado alguna pregunta no tenemos mucho tiempo pero por lo menos un par de preguntas si pueden hacer pues es una moneda te he quitado esto se hizo en Turquía en el año 2430 antes de Cristo hasta entonces empezaron con el trueque cambiaban harina por maíz luego se empezaron a utilizar unas piezas más emblemáticas menos que ya empezaban a ser imitación a lo que logra el sistema monetario se cambiaban conchas perlas pepitas de oro minerales por otras piezas y se fue dando valor y ya poco a poco en Turquía en Milenia creo que se llama el sitio se hizo la primera moneda conocida por supuesto como he comentado antes los orientales llevaban otro ritmo entonces hay piezas aquí que eran pepitas en occidente pepitas trocitos de oro e incluso puntas de lanzas y flechas y han aparecido unas moneditas que son como unas aspas que parece ser que fueran moneda de cambio anterior incluso a esas y son orientales pero ellos siempre han ido a otro en el trabajo de los metales siempre han ido a nivel de joyería y a nivel de acuñación no eran muy profundo si tenían anverso y reverso pero la acuñación se hacía solamente de un lado es decir cogían una especie de pepita la chafaban un poco y zas le metían un cuño que entraba por un lado y dejaba la impronta por otro el anverso y el reverso eran la cara positiva y negativa de la impronta no hacían anverso y reverso como lo conocemos ahora eso empieza a ser a partir de los romanos no ya les he comentado yo no soy la especialista en monedas pero si hay una moneda en este momento de 30 euros lo que si le puedo garantizar es que es una moneda de coleccionismo usted podrá ir a cambiarla en el banco de España y le darán 30 euros en billetes probablemente ninguna tienda se la quiera se la quiera aceptar como moneda porque les dará repelús pero son monedas que a ver España no está excesivamente acostumbrada a ese tipo de monedas Mónaco que es un país que trabaja fenomenal y basa mucha de su economía en la filatelia y en la numismática y sobre todo en la emisión de grandes tiradas más que de grandes tiradas importantes tiradas a nivel filatélico y numismático cada acontecimiento que tienen emiten unas monedas diferentes y si usted va a Francia o va a Mónaco se encontrará con que las cestas típicas al pasar la aduana y las autopistas que se pueden echar monedas te ponen no inserte moneda de 5 euros porque ellos la moneda de 5 euros que es una moneda conmemorativa están acostumbrados a utilizarla en España no y en el resto de Europa tampoco entonces son monedas conmemorativas tienen el valor facial que se las adjudica en teoría si se hicieran en oro deberían tener el peso de 30 euros en oro normalmente se hacen en plata para poder dar un valor de 30 euros en plata es que 30 euros en oro no da para una moneda pero es lo único que le puedo informar en este momento son monedas conmemorativas cuéntame Maga gracias el valor facial no me ha quedado muy claro el valor nominativo si el valor facial es el valor nominativo es el valor que pone la moneda es decir si la moneda pone que es de un euro o la moneda pone que es de un real o la moneda pone que son cuatro maraveríes ese es el valor facial de la moneda luego está el valor intrínseco que es el valor del metal en este momento las monedas el valor intrínseco es absolutamente despreciable y porque se hacen con metales fáciles de encontrar que si es cierto que se les exige unas condiciones para que puedan funcionar como moneda y luego ya está el valor climático es un ejemplo muy claro que lo hemos visto en la última moneda que la moneda que he puesto de los 5 o 10 centavos americanos que su valor facial era de 10 centavos su valor intrínseco parece ser que con la subida del precio de níquel superó esos 10 centavos y luego su valor numismático ha sido de 3 casi 4 millones de dólares ¿qué tipo tienen fabricación las monedas que tienen tus colegas? también se fabrican por también se fabrican por mecanización por aplicación de un cóspel entonces el ensamblado es el truco que no conocemos nadie el ensamblado es el secreto igual que la Coca-Cola tiene el suyo la fábrica de moneda tiene el secreto de ensamblado para no para no decir cómo se hacen es una de las características más importantes porque bueno si es cierto que como he dicho la falsificación monetaria es una falsificación que tiene un porcentaje bajísimo dentro del mundo de las falsificaciones en proporción a la cantidad de dinero que se mueve a nivel mundial pero bueno no es desestimable entonces les ha parecido a los falsificadores que falsificar eso era muy sencillo y no lo es tanto no lo es tanto por la complicación en este caso está en el ensamblaje y es como el secreto de la Coca-Cola no sé si se lo pasará el director de la fábrica su secretaria y su secretarial nuevo no sé cómo lo hacen pero es a nivel a nivel europeo la moneda bimetálica como se trabaja no lo sabemos ya pues muchas gracias a todos por estar aquí gracias a ti y esperamos verte nuevamente porque creo que todavía nos puedes contar muchas más cosas muchas gracias te despedimos con un aplauso antes de marcharnos únicamente recordarles que el próximo día tendremos una conferencia titulada la joyería del futuro y la conciencia del cambio que dará don José Manuel Jul López fundador de la empresa Cazcam negocios sociedad limitada espero verles aquí el próximo día muchas gracias y buenas noches